Me encontramos con el poeta callejero que rompió aquí en Boca Chica, una fiesta tremenda. Dime, ¿qué es lo que es el poeta callejero? Ya tú sabes, esto es mi gente activo, mundourbano.com, Sammy Hayabusa, el poeta callejero. Venimos de una fiesta ahora mismo, una presentación en Boca Chica, donde hubo una asistencia de más de mil personas, como siempre llenando los paris, la gente apoyando a uno, y le doy gracias a Dios por la gestación que me han dado. ¡Muy gente, que lo que es! ¡Ole mi guitarra, aquí hay más duro, el poeta callejero! ¡Que lo que es, mi gente de Boca Chica! ¡Y brega, 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 la gente de Andrés! ¡Ole que lo que es, antes de nosotros venir de allá, que estábamos a pie con un saco de pinilla, hicimos un digo para mi gente de aquí de Boca Chica, aquel pueblo que me han apoyado todo el tiempo, Andrés Boca Chica, que decía así, si me dan la risa se jodieron, si me desvuelvan la chica se jodieron, también me vieron, ni conmigo no pudieron, imagínate si me mandan... ¡Ole el pueblo! ¿Quién con mi chiquito no hizo eso? ¡Ole el mundo! ¿Quién con mi muchacho no hizo eso? ¡Ole el mundo! ¡A mí no me vengues con esa, que yo no se cojo! ¡Que lo que es la misma tienda que me da voto! P-O-F-A-C-A-W-R-E-J-R-O ¡Hola carijeros! ¡Ya borraste la calle! ¡La tengo a mí! ¿Me dan noticias condenados a ver un bollo? ¡Que ponemos besos malos ratos en el chico de barato! ¡Vamos chulianos! ¡Como rotranos! ¡Vamos negacianos! ¡Vamos negacianos! ¡Cuando terminemos! ¡Vamos ahí lo vemos! ¡Y al otro día! ¡Niño con los cielos! ¡A mí no se lo aburra! ¡Ay, es una bulla, ustedes mismos que son los mejores! ¡Aaah, aaaah! ¡Grrrr! ¡Grrrr! ¡Sí me lo aburra! ¡Eso es la callejera! ¡Miren cómo es un tiro! ¡A fin sale los planes! ¡Con los fortos de mis planes! ¡Cantibola, compra planes! ¡Puede ché! ¡Que no sé que yo creía que siquiera es malo y que ahora vamos! ¡De encima a mi gran! ¡Me canso que así caña muera! ¡Se siente orgullosa! ¡A este de que se muera voy a tomar la calle! ¡Quién el paso del mundo sobre música muñosa! ¡Es más fuerte que el servicio inteligente! Le da la nada mas que te dice la que te sorprende No crees ni que viva una barra que te rosas Aquí no me voy a dejar mucho Dejar que yo le deje Si mi sien se te da buscando Que me lleno el carro y te No olvides que yo los cerré Con la tica Si me da la tica Si me da la tica Si me caieron mi hipocrite Si me la pudieron Imagínate si me montó el pájaro de acero ¿Saben por qué? Porque no pueden conmigo Porque no pueden escribir como yo escribo Para eso tienen que vivir por donde vivo Hacer lo que yo hago Yo soy el líder del tipo dominicano 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 ¡Viva, Bocatita! ¡Si me dan la visa! ¡Si me devuelven a la impotación! ¡Aquí me vieron! ¡Y conmigo no pudieron! ¡Imagínate si me van a estar! ¡Si me dan la visa! ¡Si me dan la polvo en la cifra! ¡Aquí me vieron! ¡Y conmigo no pudieron! ¡Imagínate si me van a estar ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Ven a ser una frase y todos los amigos que son los mejores! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vaya que lo que lo voy a decir aquí! ¡Lo voy a decir aquí que todo va para toda la página! ¡Vaya que lo que hay! Suiza, Italia, Venecia, Roma Pila de países Pero un público como ese En cualquier parte del mundo es muy difícil de encontrarlo ¡Ya! ¡Esta suena gente! ¡Esta suena gente! Que cuando yo venía en chancleta ¡Vamos arriba! 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 Estas son la gente de Andrés Boca Chica. Vamos a ver lo que la gente quiere a nuestro localista. Haciendo filmar. ¡Ele nos pisa el cable! ¡Vamos Juliano! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!